Recibimos un invitado de la casa porque cada día conocemos nuevas alternativas supuestamente de medicamentos para el COVID-19 que podrían servir como tratamiento, cómo va el virus a nivel nacional e internacional, cómo van las investigaciones científicas, esto y mucho más. A continuación lo vamos a conversar con el Dr. Rafael Gautreaux. Muchísimas gracias por su presencia aquí en De Extremo Extremo. Gracias Violeta, Caroline. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Siempre un placer. Siempre un placer nuestro querido Dr. Rafael Gautreaux, gastroenterólogo profesional responsable cada semana de mantenernos actualizados al tanto y como decíamos al inicio del programa, llevando toda la información de voz autorizada para que nuestra gente esté bien informada. ¿Cómo estamos, doctor? Muchas gracias, Caroline. Antes que nada, como siempre tengo la oportunidad de contactar a los millones de televidentes De Extremo Extremo, pues eleva una plegaria a nuestro señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están en sintonía con nosotros a todo el largo del mundo. Extremo 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 se ve en todas partes del mundo. Y hoy yo quisiera comenzar en algo que es inusual. Se supone que yo vengo para que este destacadísimo panel me pregunte, a eso estamos, para ponernos a disposición de ustedes, que es ponerse a disposición de todos los televidentes. Y yo quiero comenzar el programa de hoy con una pregunta a ustedes. ¿Qué tiene más valor? ¿La democracia, la constitución o la vida humana? Pregunto. La vida humana. La vida, obvio. Es la primera vez que yo le hago una pregunta al panel porque es una pregunta que se cae de la mata. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente en el mes de junio nosotros estábamos en una tasa de positividad de 11.2. Advertimos lo que iba a suceder con la campaña preelectoral, con el día electoral, con la victoria electoral. Y nosotros nos encontramos en el día de ayer con un 51.4% de positividad y 30 muertes, siendo la segunda vez que elevamos por encima de 25 los muertos en la República Dominicana. Y entonces la pregunta que yo me hago, por encima de la vida humana no hay nada. Yo creo que llegó el momento, y hay muchos médicos que son, diría yo, con la experiencia y con la certeza de dar una opinión científica, de que llegó el momento en que el país hay que cerrarlo. Hoy hace bien, nosotros somos partidarios, aunque todos los días se quiera decir que la economía, por encima de la economía está la vida, estamos perdiendo vidas humanas. Que mueran 30 dominicanos en un solo día es dramático, señores. Entonces nosotros somos partidarios y responsablemente lo decimos en este espacio, que tenemos el privilegio de contactar a los cientos de millones de televidentes que nos contactan, de decir con toda responsabilidad que nosotros necesitamos cierre total, por lo menos 14 días, para lograr detener la pandemia. 24 horas. 24 horas. De lunes a viernes, sábado y domingo. Dije la semana pasada que estamos en una especie de España boba, en el cual un gobierno que se va, que termina dentro de 8 o 9 días, no toma decisiones extremas y un gobierno que entra dice voy a esperar el 16. Pero nosotros tenemos ya dominicanos que aunque han descendido y es falsa la tasa de mortalidad de 1.8, porque aquí hay una enorme cantidad de dominicanos con síntomas de COVID, con insuficiencia respiratoria, que ya es suficiente, con los síntomas que hemos mencionado, que están falleciendo y no entran en el contagio. Es decir, nuestra tasa de mortalidad está por encima de 1.8, que resulta ser muy baja en relación con Brasil, en relación con... Portó médicos. Perú importó médicos para ayudar a los médicos de Perú que colapsaron. Entonces quise comenzar dando mi opinión de que yo creo que para detener lo que nosotros estamos viendo como catastrófico, definitivamente somos de los médicos partidarios que responsablemente sugerimos un toque de queda de 24 horas, mínimo 14 días para nosotros detener el pico de la pandemia que no ha pasado. Yo veo eso perfectamente bien. Su petición yo la veo... corroboro porque la veo perfectamente bien. Es humana. Sí, totalmente. Sin embargo, conjuntamente con ella, mejor. Yo creo también que llegó la hora de que el Estado Dominicano se ponga de pie y deje de jugar. El Estado está jugando con la salud de este país y se lo voy a demostrar. Aquí tenemos militares, policías, por miles. Y yo recuerdo que en los 12 años de Balaguer tiraban a esos militares a la calle. En los 12 años de Balaguer, Balaguer decidió tirarlo a la calle. Vamos arriba. Una situación de excepción. Vamos para la calle, todos. Yo recuerdo, ejército, marina, etcétera, para la calle. Y decía uno, ahora sí la cosa se complicó porque los militares están en la calle. ¿Por qué no lo hacemos? Pregunto yo. Si estamos realmente andando un peligro público, el Estado tiene que dejar jugar. Decían los médicos ayer, los médicos que lo llamamos, interrumpimos su agenda para llamarlo, que ellos han querido acercarse a ciertas autoridades. Aunque lo sentí débil, su argumento, claro. Pero decían ellos que ellos han querido acercarse y que no han podido. Quiero preguntarle entonces, doctor, otro. Lo que ellos le explicaron, me parece que ellos se lo mandaron a usted por WhatsApp. ¿Qué nivel de certidumbre tiene eso? Bueno, fíjate, lo más prudente es que muchas personas que me han llamado después de ese contacto que ustedes tuvieron con nosotros, el día de ayer que estábamos en medio de la consulta y la interrumpimos para contestar con muchísimo agrado, como siempre. Hemos insistido cada vez que nosotros, con 47 años de ejercicio profesional ininterrumpido, creemos mucho en la ciencia y en los estudios autorizados y capacitados. Hasta el día de hoy, todavía no hay un protocolo formal de las autoridades de los diferentes países. Y fíjate qué es bueno la introducción, Michael, porque fíjate qué cosa más terrible tú ver que la máxima potencia económica del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, donde se supone que están John Hopkins, la Universidad de Yale, Washington University, donde yo estudié en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, una de las más acreditadas en gastroenterología. Y usted ve toda esa salta de médicos, usted ve Inglaterra, donde está la Universidad de Oxford, y estos sistemas han colapsado. Y no hay una respuesta adecuada que pueda satisfacer la demanda de la enorme cantidad de pacientes que se están infectando. Y no existe hasta el momento, a pesar de lo que tú estás diciendo, y lo corroboro, no hay un protocolo aprobado de que este es el tratamiento para combatir el COVID. Ayer vinieron un grupo, dos o tres profesionales, hablé con ellos, me mandaron el trabajo. Ese es un trabajo que está a base de hipoclorito de sodio a dosis muy mínimas. El hipoclorito de sodio, al igual que es un derivado clorinado, es un antiséptico local. Yo no había escuchado que se utilizaba para consumo humano, y mucha gente se confundió y me llamó porque me oyeron. Doctor, ¿pero quiere decir que esa gente que dice que hacen gárgaras de cloro están haciendo, matando el virus? Hay que tener mucho cuidado cuando se externan criterios que no tienen una base científica adecuada. Nosotros no lo vamos a contradecir, porque nosotros no venimos aquí a contradecir a nadie, sino a poner nuestra posición, que ha sido y será siempre una posición eminentemente científica basada en las opiniones mundiales del más alto nivel que se están sucediendo en el mundo. Al momento, reitero, no existe ningún protocolo adecuado para la eliminación del receptor del SARS-CoV-19, que es cuando el virus entra a la célula después que pasa un periodo de incubación de 7 a 14 días en la garganta, y entra a la célula, que es cuando comienza a replicar. No existe. Hay uso de ivermectina. No sé por qué no está Villalobos. Villalobos es partidario de la ivermectina. Ha leído mucho de la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario. Él estuvo tratado interno y nosotros le dimos mucho seguimiento porque le tenemos mucho cariño. No lo dijimos públicamente ni se lo dijimos a nadie, pero yo le daba seguimiento todos los días al doctor Acosta, que era uno de los neumólogos que trató al señor Villalobos, que no sé si va a bajar o no. Sí, sin embargo, doctor, tengo una persona conocida que ha usado ivermectina por varios días, dio positivo, y sin embargo, a los 12, 14 días todavía sigue dando positivo. Porque no son protocolos totalmente adecuados. Hay un nuevo medicamento que me pasó, Érico, que es el Avifavir, que es un antiviral, que los rusos lo han lanzado, pero eso es más o menos igual que Toxilizumab, que lo tenemos en el país, que es un medicamento de alto costo y que se utiliza solamente en pacientes críticos, en pacientes que están en la última etapa y que están en borde o dentro de ventilador. Doctor, otra pregunta ahí mismo para que mis compañeros también le puedan preguntar algunas cosas. su percepción, su opinión acerca de la vacuna rusa, que dicen que es la última esperanza y que en septiembre la van a estar poniendo en práctica, pues inyectando a la población rusa y que esto es lo último y lo que está hasta ahora comprobado que sí. Fíjate, ha salido un estudio de que los rusos ya están poniendo la vacuna, pero ahí vuelvo a insistir en lo que significan los estudios aprobados científicamente. Los dos estudios que más avanzados se encuentran hasta este momento es el estudio de la Universidad de Oxford que entró en fase 3, donde se tomaron 30.000 personas de 18 a 30 años sanos con placebo y es bueno que el público entienda qué es cuando se hace este tipo de estudio. Se toman 30.000 personas cuando se está experimentando cualquier medicamento, no necesariamente una vacuna, cuando se está tratando de patentizar, por ejemplo, antibióticos, antivirales, etc. Entonces, de esas 30.000 personas, al azar, tienen que ser 30.000 personas sanas y se van a dar 15.000 placebos. ¿Qué significa placebo? Que en vez de inyectarte el virus atenuado de la vacuna, te van a inyectar cloruro de sodio, agua, y a unos 15.000 se le va a integrar o se le va a inyectar, sin decirle a quién se le puso y a quién no se le puso, se le va a hacer el estudio y en esa forma el laboratorio, en este caso un laboratorio de mucho prestigio, como es la Universidad de Oxford, ya entró en esa etapa. ¿Qué se va a ver ahí? Si en realidad el virus no replica, si el virus resiste, ¿qué complicaciones tiene el virus? Hay estudios también de médicos ingleses que dicen que en los jóvenes puede producir esterilidad estos estudios a largo plazo, jóvenes que se encuentran en etapas reproductivas. No es seguro, pero la etapa en que se encuentra el estudio de 30.000 vacunas, eso tiene peso científico. Lo mismo que el estudio que está haciendo la Universidad Moderna, Medical Supplies International en los Estados Unidos, también que el presidente Trump, dijimos la semana pasada, que está muy pendiente de ver, porque está muy debajo de las encuestas, si antes de septiembre el virus puede estar en el mercado. Pero eso es impredecible. Esos son los dos estudios científicos. Tenemos una llamada, doctor, para que el público también pueda participar, como siempre, hacer sus preguntas. Saludos, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién conversamos? Buenas tardes, Rosanna Reyes. Bienvenida, ¿desde dónde nos llamas? Santo Domingo. Gracias, escuchamos su inquietud. Es la madre de un afectado, por cierto, de Santo Domingo. Sí, te escuchamos, cuéntanos. Doctor. De coronavirus, que me vieron de alta ayer. Correcto. Doctor, la verventina que usted estaba mencionando, yo se la vi a mi hijo por varios días, y eso es lo que hizo que me lo puso peor. Eso es correcto. Fíjate, por eso decía, con la pregunta inicial que nos hicieron los destacados miembros del panel, que la ivermectina es un producto que algunos médicos los han utilizado y dicen que les ha ido bien. Lo mismo que la hidroxicloroquina, que fue ya rechazada hasta por la Organización Mundial de la Salud, y por la OMS, que ha tenido muchos fallos. Definitivamente la OMS ha errado en muchos conceptos, pero la Organización Mundial, la FDA, Food and Drug Administration, es el organismo de Estados Unidos que patentiza esto. Entonces, el que usara la ivermectina y no tuviera resultados es porque no está en el protocolo, porque vuelvo a insistir, lo mismo que los médicos que vinieron ayer, que no existe un protocolo rígido. Hay médicos que le han ido bien con un producto, y bendito sea Dios. Pero hay personas que no han respondido, y la ivermectina no está en el protocolo, porque lo único que ha aprobado la FDA como protocolo para pacientes críticos en el COVID-SARS-CoV-19, es única y exclusivamente la dexametasona, que específicamente es un esteroide que sirve para el proceso de la inflamación cuando hay una traqueitis, que es lo que en realidad le produce al paciente dificultad para respirar. Pero para no salir del tema, y sobre todo a propósito de que a algunos pacientes les ha ido más o menos con algunos tipos de medicamentos, ¿esto no dependerá de la condición del paciente o de algún otro factor? Sí, eso tiene mucho que ver con una pregunta que me hizo Karol en la semana pasada acerca del sistema inmunológico. Es decir, un virus tomado en un ambiente como este cerrado, y que haya tres o cuatro contaminados, va a tener una reacción diferente en tu mecanismo inmunológico, en el de Harry y en el de Violeta. ¿Por qué? Porque el mecanismo inmunológico es que permite la replicación del virus al el virus entrar en contacto, porque el virus, el SARS-CoV-19, es un virus inerte, no tiene vida. Toma fuerza cuando puede captar la célula y reproducirse. Eso es fundamental y es lo más importante. Y en cuanto a la pregunta de la señora, con la ivermectina hay médicos que le ha ido bien, pero no está en ningún protocolo aprobado. Hay gente que todavía sigue usando la hidroxicloroquina. Hay una doctora que yo quisiera, la he oído en varios programas y no he oído ustedes comentando, una doctora Barrientos, de El Salvador, que todo el mundo tiene hasta 15 mil seguidores, donde ella es partidaria de que ha visto pacientes de todas partes del mundo. No es infectóloga y no es especialista, es una médico general, pero con un máster en microbiología. Ella dice tener enorme cantidad de pacientes peruanos, incluso de aquí la han entrevistado algunos canales. Yo no he escuchado a ninguno de ustedes mencionarla, pero la menciono porque yo la veo en el que ella habla de la inflamación y habla de la posibilidad que tiene el uso de medicamentos no tradicionales, como es el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, no esteroideo, que tiene muchos efectos secundarios, pero tiene lógica porque el SARS-CoV-2-19, cuando ataca el pulmón, hace una neumonía basal y piensa que después del quinto día es cuando comienzan las complicaciones. ¿Cuándo es la complicación? Cuando el bronquio se comienza a inflamar, la tráquea comienza a inflamarse y entonces el paciente comienza a experimentar dificultad para respirar. Hablamos, bueno, muchos doctores hemos visto que decían, incluso hablaba de colapso la semana pasada, muy lleno, los hospitales, las clínicas, ya hay un 70%, hay un 30% disponible, su experiencia, los años. ¿Usted entiende que lo peor no ha llegado a República Dominicana todavía? Porque mucha gente entendía que ya ha llegado. Definitivamente no, y ahí estoy totalmente de acuerdo en la introducción que hizo Michael Miguel, en el sentido de que como estamos en un España, o sea, ¿qué restricción tiene un toque de queda donde tú sabes que por irte a beber tragos con unos amigos y quitarte la mascarilla, lo único que tú vas a tener es que te cogen preso a las 7 y te sueltan a las 6 de la mañana. En Europa son 1.000 euros si tú violas un toque de queda. Usted tiene que ser más fuerte en las autoridades. Pero totalmente, ¿no? Yo dije hace como un mes, y ustedes estuvieron de acuerdo, el que tomen esto, que lo metan en un hospital a recoger residuos, o a hacer labores públicas y sociales. Es que definitivamente, ese es lo culpable, esa parte amplia, apática de la población dominicana, que son los jóvenes, y que no han tenido dolientes, son las personas... Mire ahí las imágenes, doctor. Mire ahí. Eso es imposible que eso suceda. Doctor, déjeme tratar un tema que no lo hemos tratado. Con el COVID hay un elemento nuevo ahora, y es que hay unas quejas. Tengo dos o tres días escuchando la queja. O sea, usted pasa su seguro, tú tienes COVID, tú pasas tu seguro, y eso no te cubre casi nada. O sea, el seguro social no cubre casi nada. Y entonces sucede que cuando tú sales de ahí, tú tienes una cuenta de 400.000 como ayer. Cientos mil. ¿A qué se debe que el COVID no sea integral, no tenga una cobertura más digna? Fíjate, hasta donde tenemos entendido, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay personas que están totalmente desamparadas. Una persona... ¿Tú sabes cuánto cuesta una edad de cuidados intensivos diario en cualquier institución privada? De 15 a 20.000 pesos diarios. Diarios. El seguro médico va a depender, si tú tienes un seguro básico, pues prácticamente estás totalmente desamparado. En el Estado, definitivamente, tenemos que reconocer que las pruebas rápidas y la prueba del PCR están siendo gratuitas. Y el seguro médico, las ARS, están cubriendo las pruebas de laboratorio siempre y cuando estén indicadas por un médico y en un laboratorio acreditado por salud pública. No como está en la calle vendiendo. Se venden pruebas rápidas. Usted lo ve todos los días. Y bueno, y también en las redes sociales hay publicaciones que están diciendo pruebas rápidas de venta. Eso no tiene ninguna credibilidad. No tiene credibilidad. Ningún tipo de credibilidad. Eso es importante. Y como dijimos al principio, el hecho de la positividad en más de un 50% en un día y de 30 muertes nos hace pensar que las cosas son bastante delicadas. Bastante delicadas y que tenemos que ponerle caso. Doctor, usted explicaba precisamente del comportamiento del virus que si afecta a un grupo de personas a cada uno lo puede tratar diferente con sintomatología totalmente distinta. ¿Debería entonces el virus tratarse en relación a la sintomatología que presente la persona que lo padece? Por ejemplo, hay personas que le da dolor estomacal, otros le da fiebre, otro dolor de cabeza. ¿Tratar esa afección directamente para tratar el virus sería correcto? Esa es una muy buena pregunta que nos permite orientar a la población en el sentido doctor, ¿qué tiene que ver el COVID con que me dé diarrea? ¿O qué tiene que ver el COVID con que me afecte el hígado? ¿Se trata la diarrea directamente? ¿Como parte principal del virus? Una vez que el virus entra en la célula y la célula lo acepta, replica 100.000 células cada 30 minutos. ¿Con medicamentos para esa afección, doctor? O sea, un medicamento para la diarrea independientemente de que sea el medicamento que se está usando para el COVID? Lo que voy a lo siguiente, el virus coloniza o fecunda en la garganta en la hipofaringe de 7 a 14 días. Fíjate bien que la persona comienza con febrículas, tos, malestar general, pero en el día 7 comienza a tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el virus produce inflamación, traqueitis. Entonces, ese tipo de pacientes, lamentablemente, se van a complicar más fácil a partir del día número 7. Doctor, un panorama que no hemos tocado y que creo que es de importancia es la situación de los médicos. Médicos intensivistas que ya están agotados por las largas jornadas que le ha tocado trabajar. También aquellos emergenciólogos que son los que están en primer nivel de contagio, ¿en qué situación está el panorama médico de República Dominicana? Si es necesario, como otros países, buscar ayuda para lo que viene, que no ha sido lo peor como usted ha apuntado, y también el panorama de aquellos pacientes que se están automedicando en sus casas y cuando ya llegan al hospital o a la clínica ya es muy tarde. Ese es un excelente enfoque que nos da la oportunidad de aclarar. El sistema sanitario dominicano estuvo al borde del colapso, han bajado un poco los internamientos. Eso es bueno. Ahora bien, el sistema médico dominicano, desde el punto de vista de intensivistas y emergenciólogos, está saturado o al borde de la saturación. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con introducir nuevas camas, como se ha hecho en efecto el gobierno actual, de poner 500 camas más. Pero un intensivista no puede ser improvisado, un emergenciólogo no puede ser un médico general. Esto amerita un cuidado crítico, esa es una de las partes de las especialidades médicas que mayor cuidado necesita. Nosotros no creo que tengamos, con el paso del devenir, del pico que todavía no ha llegado, a que se nos sature el sistema sanitario a nivel de cuidados intensivos y no tengamos el personal médico como le pasó a Perú que ha tenido que llamar médicos de fuera. Entonces nosotros no tenemos ese personal adecuado. Esa pregunta que no quiero que quede en el aire de tu inquietud de la ARS, la ARS está cubriendo las pruebas PCR en laboratorios acreditados y está cubriendo, ya anunciaron un aumento de tarifa para los médicos, pero un aumento de 300 pesos, de 300 pesos para los médicos que tienen 18 horas trabajando diariamente. Saludo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Mi nombre es un agüero desde Los Alcarrizos. Escuché al doctor que dijo de los científicos, o sea, de los estudios científicos, ha hecho mucho énfasis en esa situación. ¿Qué sucede con esa vacuna de Rusia y de China? ¿Usted entiende que no tiene ese riesgo científico como la de Oxford y los Estados Unidos? Mi nombre es Nelson Agüero. Muchas gracias. Eso es muy buena. Gracias, Nelson. Es una excelente pregunta que hace el amable televidente. Rusia es un país que, en cierto modo, al igual que China, al igual que Vietnam, al igual que Corea del Norte, es cerrado en cuanto a información. Lo que nosotros tenemos que basarnos son en las dos empresas multimundiales, Oxford y la Universidad de Moderna Medical Supply en los Estados Unidos, que ya tienen estudios entrando en fase 3. En Rusia han dicho que comenzaron a aplicar las vacunas. China dice que comenzó a usarlas en el ejército. Pero nosotros no tenemos ningún valor científico, como por ejemplo, cada vez que nosotros damos una información de la Universidad de Oxford, es porque tenemos la documentación de lo que se está haciendo. Eso quizás mucha gente ignora, que ya estamos en etapa de que 30.000 personas están siendo probadas. Uno con el virus atenuado para ver qué respuesta tienen y ese mismo grupo con placebo, que lo llamamos, que se le pone agua para ver cuál es la respuesta. Eso se hace cuando hay inmunología de investigación de un producto que debe ser aprobado por la FDA. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial de qué está sucediendo en Rusia. Tú dijiste ayer en el programa, en el momento que yo estaba en el aire, que Corea del Norte no tiene casos, pero en Corea del Norte, en Vietnam hay cero casos, en Afganistán hay cero casos. Sin embargo, en África se han triplicado los casos, que hay gente que camina mucho y que está en el aire libre, lo que implica que el virus todavía falta mucho por conocer. Entonces, en Corea del Norte, si te dicen que tú no puedes salir después de las 5 de la tarde y tú sales, tú sabes para dónde vas. O sea, que tú no vas a amanecer en la cárcel. Tú eres parte de la estadística del COVID. Saludos, buenas. Hola. Buenas, saludos para TV. ¿Qué tal? Cuenta. Estamos bien. Michael, una pregunta para el doctor. Sí. Doctor, yo tuve tres días con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. ¿Qué edad tú tienes? 42 años. ¿Y dónde vives? En Cotuí. Ok. Tuve fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Casi me detuve sin respirar. Al día siguiente fui a hacer la prueba y estaba mejor al otro día. Y me hice la prueba y salí, una prueba rápida me hice y salí GG, IGG, positivo. Positivo. Y luego me he probado y decía IGM, negativo. Estabas en medio de que contacto definitivo con el virus. Tú eres un caso o lo que se llama un falso positivo. Ese es el problema que tienen las pruebas rápidas para fines diagnósticos. Hay muchas personas que con los síntomas que se acaba de mencionar que son los síntomas del COVID, fiebre, malestar general, dolor del cuerpo, decaimiento y dificultad respiratoria y tos seca, pues esa prueba rápida puede dar IGG que significa que tuviste contacto con el virus, IGM negativo significa que el virus no está, pero eres un falso positivo porque ese es uno de los casos del COVID que no entra en las estadísticas. Ese paciente, Dios no lo quiera, lo pongo como ejemplo no a él, ese paciente pierde la vida y lamentablemente ese paciente no tiene y entra a las estadísticas porque no está positivo. Increíble. ¿Qué mensaje usted le da a esa gente que se está automedicando para prevenir? Eso es absurdo. Sí, porque mucha gente tómate esto, tómate aquello que tú ve que no te va a dar. Entonces, ¿qué mensaje usted le da a esa gente que no está viendo en este momento? Ah, y muchas veces porque no tienen la posibilidad de recibir quizás la instrucción de un médico, entonces quizás pudiéramos dar alguna información general. Tengo los síntomas, pero no tengo la posibilidad de hacerme las pruebas rápidamente porque los laboratorios no tienen la capacidad de me ponerle y si tengo un mes ¿qué voy haciendo? Eso es correcto. Si tú comienzas a tener lo que dice este joven, fiebre en esta época, malestar general, tos seca, problemas gastrointestinales, tú eres un COVID en potencia, pero si ese COVID se complica y tú no puedes hacerte la prueba, te hace una prueba falsa, positiva, tú no entras a las estadísticas, por eso digo y decimos muchos médicos autorizados con criterio que la mortalidad en República Dominicana no está en 1.8 porque si ese paciente no quiero usarlo para que no se sienta mal, si un paciente como ese fallece, ese paciente no entra dentro de las estadísticas, ¿por qué? Porque no se le hizo la prueba. ¿Pero qué puede hacer entonces doctor una persona como decía Harry con los síntomas en su casa y que no puede tener atención médica en primera instancia? Toda persona que tenga síntomas de fiebre, tos, malestar general, debilidad y decaimiento y sofocación es un COVID en potencia y no debe descuidarse que llegue el sexto o séptimo día que ahí comienzan las complicaciones respiratorias. Pudir a la mayor brevedad posible no automedicarse que es un gran defecto de los dominicanos. Tratar de que lo atiendan. Doctor, ya para cerrar esta interesante entrevista que siempre de verdad que aprendemos muchísimo y sabemos que el público televidente también en la casa, cuando salgamos de esta España Boba como usted lo llama, ¿cuáles son esas directrices que usted como experto médico en la materia le da al gobierno de recién electo presidente Luis Abinader para que tomen esas medidas? Pero así de rápido, si quieren normalizar y tratar de que la situación no empeore porque tenemos que salir de una u otra de esta cosa. Excelente pregunta para como comienzo termino. Soy partidario no esperar más tiempo y si queremos parar lo que nos viene encima, óigase bien, aquí se pronosticaron de 5 a 7 mil muertes antes de diciembre. Ya pasamos de mil largos y pasamos de más de mil largos y hubieron 30 muertes ayer. Desgraciadamente, yo soy partidario de cerrar el país 14 días. Hay que cerrar el país 14 días porque por encima de la economía, por encima de la democracia y por encima del bienestar de todos los dominicanos que hay mucha gente que lo pasan mal porque no tienen el día a día, la vida humana no se puede volver hacia atrás. Un abrazo, doctor. Gracias, doctor. Un abrazo. Siempre honrados con su presencia. Muchas gracias. Bueno, recordándole que si usted necesita una cita con el doctor Rafael Gautró, la información aparece en pantalla en este momento. Es preciso el momento para que usted llame a los números que están en pantalla 809-412-5005 en el grupo médico Dr. Yunin. Ahí estamos en el edificio profesional Avenida Branlin con el número 849-Suite-302-Santo Domingo. Doctor Rafael Gautró, gastroenterólogo, ha estado con nosotros. Marca ahora mismo los números que aparecen en pantalla para una cita privada 809-412-50-05. 809-412-50-05.